Vuala, vuala con durmiendo alto Vuala, vuala con durmiendo alto Ronda, agitando tus alas Acercando el amor de tu enamoridad Vuala, vuala con durmiendo alto Vuala, vuala con durmiendo alto La mía, avalando las pistas Que se han de llevar a los brazos de tus espichas Y de pronto, pronto, pronto se aparecerán Los rayos que se derraman en las estrellas del sol Cuando tú lo que transformas en un criterio Fui apuesto y encantado Para conseguir lo dejado Ah, 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 ah El amor en una canción, en una canción, en una canción, en una canción. ¡Eso es Ampoña! 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 ¡Eso es Ampoña!